En esta primera etapa de preparación de madera es común tener que cortar bloques y tablas grandes como esta esta es una tabla que ya está cerrada, está cortada como a 5 centímetros de grueso que es más o menos lo máximo que se puede secar esto no lo puedo cortar con la sierra eso me toca cortarlo con el serrucho primero para eso uso un serrucho de carpintero como este un serrucho que no tiene costilla y por lo tanto puede atravesar la tabla y cortar así este serrucho se puede usar muy cómodamente si uno tiene unos butacos en los que pueda cortar así más o menos a la altura de la rodilla pero yo no los he creado, no los he hecho lo que hago es cortarlo aquí en el banco y usar una técnica que aprendí en un libro de un señor Charles Hayworth un libro que recopila sus artículos en la revista The Woodworker y es cortar agarrando el serrucho al revés cortar así y cortar hacia adelante en lugar de así y cortar hacia mí les voy a mostrar cómo funciona esta técnica que es muy útil cuando uno tiene que cortar arriba y si está cortando en butacos puede hacerlo sentado y es una manera fácil de cortar usando las dos manos y en que se cansa uno un poco menos lo primero es siempre prensar la tabla agarrarla de una manera segura y cómoda al banco para eso voy a usar aquí mis perros, mis bench hooks y este mazo de goma listo, ahí quedaron agarrados salen por aquí abajo cada uno y por el ángulo en que están lo aprietan lo primero es empezar el corte de la manera normal entonces lo empiezo aquí apoyando el serrucho necesito 25 y pico centímetros entonces lo estoy haciendo un poco más grande como 27 por si acaso me tuerzo y tengo problemas con este corte entonces arranco con este serrucho siempre en la misma posición con la pierna izquierda un poco más adelante las rodillas ligeramente flexionadas y en este caso trato de que el codo esté recto en esta dirección para sólo mover el hombro así me aseguro de cortar recto más fácilmente pero aquí como ven ya se empieza a poner incómodo que tengo que cortar muy arriba entonces me volteo y con mi mano derecha agarro así el serrucho y con la izquierda lo cojo aquí encima y empiezo a cortar así de nuevo en la misma posición pierna izquierda adelante rodillas ligeramente flexionadas y ya sigo la ranura que abrí y ya llegando al final me vuelvo a voltear para con la mano izquierda agarrar la tablita y termino el corte y ya sigo la ranura que abrí y ya sigo la ranura que abrí también ahí nos mueva